Muy bien, momento entonces de arrancar con lo que va a ser... No es la información, en instantes estaremos dando una información de último momento, hubo un accidente de un motociclista en la radial 10, en instantes estaremos hablando sobre este tema. Vamos con lo que pasa con la sequía, los municipios están en emergencia. Tenemos la unilla. Charagua, Boyuive, parte de la Chiquitanía y el Norte Integrado son los municipios mayormente afectados por la sequía y algunos ya declararon emergencia. En el municipio de Charagua tenemos una gran preocupación, hace tres meses que no viene lloviendo, los animales están muriendo, la gente está gritando por el tema de que no tienen agua. Ya hay cabezas de ganados muertos, pero exactamente estamos cuantificando con los técnicos para poder establecer cuántos ya tenemos. El presidente habló otra vez del nuevo Fondo Indígena, indicando que tendrá otra orientación y otro procedimiento de ejecución. Fondo Indígena con otra orientación, para evitar el desfalco de dinero como ocurrió en el anterior Fondo Indígena, donde se desviaron más de 700 millones a cuentas particulares. Y recuperan a menor prostituida, según se dice en la investigación, una menor de 15 años y un ex recluso de implicado. La mujer estaba siendo ofrecida o en su defecto ofreciendo nada más sus favores sexuales y también junto a ella se logra prender a un sujeto que también la estaba manipulando, que la estaba vigilando y que la estaba trabajando. La fuerza especial de lucha contra el crimen de la vida. La madre adolescente que dio a luz en un baño, después asfixió y enterró a su bebé en el patio de su casa, fue cautelada. Se determinó que sea enviada a un centro de rehabilitación de menores. Pasado jueves, ella asfixió y luego lo enterró el cuerpo en el patio de su casa. En el kilómetro 9 doblevía a la guardia. El juez de la guardia determinó detención preventiva en un hogar de menores. Su abogado manifestó que va a apelar esta determinación. Donde cree que se vulneraron sus derechos, ya que la madre sería una... Y atracaron una casa de cambio. Fue en el centro de la ciudad. Maniataron a la empleada y se llevaron dinero. Treparon a una moto. Yo me salí un poco más del shopping y ahí ya ve que agarró la chica, salió todinha amarrada, pidiendo ayuda, amarrada con yure. Estaban sus manos, sus pies, la boca llenina de yure. Los hombres que usted vio parecían... Y de cara a estas fiestas patrias se distingue el Colegio Nueva América en el Plan 3000 por esta escarapela. Mide 12 metros por 4. 12 metros por 4 metros fue elaborada por estudiantes del Plan 3000 en honor al 6 de agosto. Fue hecha para levantar el civismo a todos los alumnos de aquí del colegio y de todos los colegios. El Plan 3000 ya valga la oportunidad de todo Bolívar.